¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a doblar personajes, la voz de personajes de películas animados Pero bueno, como pueden estar bien dentro de este video, el día de hoy voy a doblar a personajes de películas animados Que básicamente tenemos escritos en un papel, básicamente ellos agarrarán el papel que sea Y básicamente me van a decirme que yo doble eso Y yo voy a decir o pequeñas escenas o me van a decir, o más bien palabras, ¿me entiendes? Entonces que queden bastante bien, ¿no? Así que ¿por qué no? Empezamos, pero recuerda que antes de empezar me regales un buen like, suscríbete para más Y no olvides tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Y ahora sí, veamos qué papel nos toca doblar Te toca doblar Stitch Ok, Stitch, Stitch, eh... Es mi familia, es chiquita, pero es buena, sí, es buena Ok, pues siguiente personaje Debilucho Nada más dice eso Holcaplasto Suscríbanse y dale like Siguiente personaje Mickey Mouse Hola amiguitos, soy yo, Mickey Mouse ¿Quieren entrar a mi casa? Suscríbanse al canal y denle un buen like, claro que sí Siguiente personaje Siguiente personaje Qué buena pregunta, Dorothy Qué buena pregunta, Dorothy Elmo quiere que invitarte a su casa Elmo sabe dónde vives Siguiente personaje Siguiente personaje Siguiente personaje Rano Eliminaré a la mitad del universo Siguiente personaje Alberto ¿Alberto? ¿Quién es Alberto Santa Cruz? No me lo sé Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita Y ya es mi novia Siguiente personaje Muy bien, ovejas A su corral Muy bien, Woody Así se controla el ganado Ey, tú que estás viendo este video Suscríbete y dale un buen like Claro que sí Siguiente personaje Señores Nosotros Somos Venom No sabes decir mi nombre Criatura tonta Pues Te arrancaré los brazos Y la cabeza Y tú Tú Tienes que darle al like Y suscríbete al canal Pues bueno Esos son los personajes Que yo Entre todos escribimos Pero ahora Te vienen personajes random Personajes Que se les venga a la cabeza Así que Siguiente personaje Batman Ok, pues volvemos a Batman Superman apesta Iron Man apesta No necesito a nadie Estoy peleando con varios chicos malos Siguiente personaje Iron Man Ok No me sale la voz de Iron Man Pero tinto Ouh Ouh Que rosquillos Siguiente personaje Por favor Barney Hola amigo Hola 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 Te quiero Te quiero Yo Reunamos a los minions Yo seré el más grande No me sale Siguiente Te digo algo No golpeas a las personas en la cabeza No No me lo sé Siguiente Siguiente Nuestro amor Es Diferente Yo Contigo Tú Conmigo Los dos Juntos Oye Niña Ese es mi ojo Ya no se me acuerdo Otra frase Siguiente Porque soy Brakeman Y es hora De tomarse un break Número uno Obviamente Pero bueno Te mando un besotototote En tu nalguita izquierda Al amargo Bob Esponja Deja de molestar Bob Esponja Deja de Horquete Hace paz Patricio Deja de molestar Bob Esponja Vamos a jugar Es día de molestar A Calamardo Suscríbete Y dale al like O si no La luz No se la te mate Oye Patricio Vamos a molestar A Calamardo Siguiente Y último Personaje Perdedores Los estaba Extrañando Conozco Tu Secreto Tu Sucio Sucio Secretito Conozco Tu Secreto Tu Sucio Sucio Secretito El que Está Dándole Like Más Te vale Que te Suscribas O si no Iré a tu Casa Y Te comeré Como Georgie Porque Fue bastante Real para Georgie Pues bueno Este fue El video De este día Básicamente Sé que se me vio Un poco así Como que Me he toblado A la mitad Pero es que Básicamente La cámara Está un poco así ¿Sabes? No, no Ya sé que no me estás Entendiendo Pero no pasa nada No te preocupes Si te gustó este video No me olvides apoyarme Con un buen like Suscríbete Para más Si te toca la campanita Si quieres ver más doblajes Un doblaje un poquito más serio Doblando a un personaje en específico No olvides apoyarme Con un buen like Suscríbete Y toca la campanita Se me está yendo la voz Por Dios Ayuda Sígame en mi radio Que te van a estar apareciendo Por alguna parte de la pantalla Y si te gusta esta clase de contenido No olvides apoyarme Con un buen like Sígame en mi nueva red social Digo Te va a gustar bastante Yo lo sé Y por nada Por el parto fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós a la coma Chau chau